¡Suscríbete al canal! Música en vivo con el mejor talento nacional como gangsters, viento en contra y un grupo de samba y batucada alegraron la velada para cerca de un millar de personas. Se da el quitazo inicial, estamos empezando hoy el lanzamiento, anunciando el lanzamiento de Público Mundial con nuestros conociantes y pues queremos unirnos a la fiesta del Mundial, creo que va a ser extraordinario trabajo y extraordinarias ediciones las que vamos a presentar, entretenidísimas para el público, lector, con contenidos de realidad montada, con interactividad, con juegos, también vamos a tener contenidos especiales dentro de Públicos en una edición que se va a estar dando de forma muy especial porque va a tener un formato único y diferente de lo que se ha preparado, de lo que se ha presentado hoy día en día. Me parece una presentación de profesionales, de la producción profesional, me pone que vienen a presentaciones cortas y precisas, que en poco tiempo podríamos poder generarse una forma fácil y ágil de lo que van a vender, La invitación se hizo a todos los anunciantes de agencias de publicidad para que conocieran las innovaciones con las que Publi News se alista para el próximo año. Verde y amarillos, estos son los colores del Mundial. Verde y amarillo, estos son los colores de Publi News, parte del grupo de medios más grande de Guatemala que ofrece a los anunciantes una comunicación estratégica de alto impacto. Grupo Emisoras Unidas.